Cháder Martínez, originario de Camuapa, es apasionado por las barreras tradicionales y él es una de las personas que participó en la primera edición de monta de búfalos en el parque de ferias Jorge Smith del departamento de Boaco. Martínez reconoce que estas actividades son parte del patrimonio cultural en la región. Si no hay una alcanadera, una felicitación de parte del gorrón y a todo el pueblo, contra estos toros de exhibición, y gracias de parte del gorrón de Camuapa hermano. Esta es una distracción para las familias que fue organizada por la comuna local, entre otras instituciones estatales, a través del Festival Vaquero 2023. Este es Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.